Hola, bienvenido y bienvenida al vídeo de ideas clave de la cuarta unidad del curso Cultura Maker en Educación, en el que a lo largo del mismo vamos a conocer distintas ideas sobre los repositorios Maker. Soy Diego García. Cuando hablamos de makers solemos pensar en personas que crean cosas, en muchos casos usando tecnología. Sin embargo, no debemos considerar al Maker como alguien aislado, ya que en muchas ocasiones sus creaciones se basan en las ideas que otros han realizado anteriormente y compartido en la red. Internet ha posibilitado enormemente la expansión del movimiento del fenómeno Maker. La red ha facilitado el que se tenga acceso y se pueda compartir tanto el conocimiento como la idea, así como la forma de llevarlas a cabo y, de esta manera, tener acceso a gran cantidad de proyectos que podemos replicar, adaptar o mejorar, siempre y cuando estén bajo una licencia abierta que nos permita realizarlo. La red, por tanto, ha permitido que proliferen los hub o repositorios como lugares de encuentro, en este caso virtuales, en los que la comunidad Maker comparte sus proyectos, ideas y creaciones. Existen numerosos lugares en la web en los que podemos encontrar gran cantidad de proyectos y modelos listos para su construcción o su adaptación y en los que, por supuesto, podemos agregar nuestras propias creaciones. Estos espacios pueden estar dedicados a proyectos relacionados con un tipo de tecnología concreta, como la impresión 3D, Arduino, etcétera, o bien combinar estas, e incluso otras muchas, como el bricolaje, trabajo en madera, electrónica… A estos espacios virtuales, puntos de encuentro Maker, se suman cada vez más personas relacionadas con el mundo educativo. De esta manera, encontramos docentes de los diferentes niveles educativos, formadores, personas de empresas relacionadas con la educación, perfiles de asociaciones o de empresas educativas. Incluso, en algunos de estos repositorios, o más bien comunidades, se están creando espacios específicos para el ámbito educativo. No debemos perder de vista tampoco el uso de las redes sociales como lugar de encuentro en el que, bajo diferentes etiquetas, se comparten y difunden noticias, novedades, creaciones, tutoriales, vídeos, diseños y sugerencias en el ámbito Maker. Te aconsejamos que te sumerjas por los distintos repositorios, para que de esta forma te puedas impregnar de la cultura Maker y encontrar ideas que inspiren tus propios proyectos, o bien te ayuden a mejorarlos. No olvides compartir todo aquello que consideres interesante a través de las redes. Gracias. 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 Gracias.